Prohibir el orgullo gay en Jerusalén. Este es uno de los deseos del diputado de extrema derecha Abima Oz, abiertamente homófobo y en el centro del futuro gobierno de Benjamin Netanyahu. La comunidad LGTBIQ de Israel asegura que no permitirá ser rechazada. La movilización que estamos planeando va más allá de la comunidad gay. Va a ser claramente una manifestación de todos. No aceptaremos ninguna forma de discriminación. Dentro de la sociedad civil israelí, otros sectores ya han comenzado a movilizarse para defender la igualdad de derechos, empezando por los médicos de este hospital. Un video publicado en las redes sociales a raíz de la propuesta de otro diputado de extrema derecha que desea, esta vez, permitir a los médicos rechazar pacientes por motivos religiosos. Prestamos la misma atención a todos, independientemente del sexo, la etnia, la religión o cualquier otra creencia de los pacientes. En el sector tecnológico, el panorama es similar. La nueva coalición de partidos ultraortodoxos y de extrema derecha hace temer lo peor. Nuestro mayor temor es que Israel siga de algún modo a Rusia, Polonia y Hungría. Y el impacto, no solo sobre nuestros valores, sino también sobre nuestra economía, será fundamentalmente irreparable. Netanyahu se defiende y asegura que las libertades de todos los ciudadanos sin distinción serán conservadas en su futuro gobierno, que ya se perfila como el más derechista de la historia de Israel.